Yo te piqué las reglas En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la lena trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la lena trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, cimentamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Ay, flucita traviesa, flucita entre rejas hasta picaflor Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor Yo que metes de juego, deja para tiempo, no me quiero ir Tú sin mover un dedo, me diste señuelo que te puse a ti En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la lena trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la lena trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, cimentamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Puras leyes, puras trampas, cimentamos al amor Y seguimos adelante, corazón A corazón Puras leyes, puras trampas, cimentamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Puras leyes, puras trampas, cimentamos al amor